Bueno, vamos a hablar del más reciente video de Raising Suiza Blogs. Para quienes no lo saben, Raising Suiza Blogs es una dominicana puertoplateña de la región norte de Ocibao, de Santiago, de República Dominicana, perdón. 31 años, está en un proceso de separación con su único esposo que ha tenido, un señor suizo. Ella hace videos muy buenos, ella ayuda a su madre que está en Puerto Plata, tiene hermanos en Puerto Plata. Y ella pues presenta un estilo que me gusta porque mantiene la elegancia primera, mantiene sencillez y está abierta a aprender. Que eso es algo que la hace mucho más grande de lo que ya es. Hay que entender algo, ella debe de entender algo. Este consejo se lo dio a ella como si fuese una sobrina o una hermana. Bueno, no una hermana, porque mi hermano menor tiene sesenta y pico de años. ¿Sesenta y cinco años? Sí. ¿Sesenta y cinco va para sesenta y seis años? Entonces imagínense. Pero sí un consejo con todo respeto. Te quejaste de que una muchacha te llamó mentirosa. El problema es que tú generalizas. Y un ejemplo. Dijiste un día de que los dominicanos hierven los huevos con las demás cosas. Eso no es cierto. Yo soy de la República Americana y yo jamás en mi vida voy a meter el huevo a hervir junto con otras cosas. Y conozco mucho más gente dominicana que no se atreve a meter los huevos en la misma olla que hervir los vegetales. Jamás. Porque eso va variando de persona. Además, dada la condición de la higiene en nuestro país, en República Dominicana, no es aconsejable usted meter a verles para usted consumo de inmediato vegetales pelados junto con huevos. Eso sería un acto de irresponsabilidad. Entonces, la muchacha, no sé si literalmente te llamó mentirosa o si tú lo has entendido como que te ha llamado mentirosa. Yo te he dado un consejo en varias ocasiones y no sé si ya lo has querido captar o si te has despistado. Lo puedes generalizar. Y este consejo no solamente te lo he dado a ti, sino que lo he dado a otras personas. Ya no se puede generalizar. Aunque en nuestro país mayoría, opaca minoría, cuando hace una elección, eso no significa que mayoría represente a minoría. Entonces, mi querida, yo te aconsejo, con no sé cuántas veces, cuando vayas a hablar de algún tema, dices, que digas, por favor, con frecuencia o he visto en ciertos lugares, nunca digas en todos los lugares o nunca afirmes una totalidad de algo. Porque eso te puede buscar problemas malentendidos. La ventaja que tiene el español es que podemos especificar, podemos variar, pero también nos podemos buscar problemas. Inclusive con nuestros mismos compatriotas dominicanos, podemos tener problemas. Porque diferenciar de pensar, hay diferencia de personas, porque no es lo mismo, no siempre reacciona igual. Una persona que ha ido a una universidad, a una persona que ha ido a una universidad. Entonces, mi queridísima, y estimada, y respetada, Raisa en Suiza Vlogs, tienes que aprender esos detalles. Porque no quiero que vuelvas a tener problemas. ¿Estás todavía en el ojo del huracán por el problema que has tenido con Morena Vlogs? Te lo estoy diciendo, tú todavía vas a estar en ese asunto, entonces tú necesitas ir tomando en cuenta qué tú tienes que hablar y cómo debes hablar. Te estoy dando este consejo porque no quiero que metas la pata. No me gusta que metas la pata. De por sí, de las youtubers que yo he visto dominicanos, las pocas youtubers que he visto dominicanos últimamente, yo he dicho que tú me das una esperanza de que, pues, caramba, algo nuevo. También he notado que has hablado de los lugares donde se ponen las muchachas para la prostitución, donde es legal, los espacios donde es legal, donde es permitido. Y también dijiste que el respeto al derecho ajeno es la paz. Una frase muy de Benito Juárez, presidente histórico de México, de tu queridísima amiga María. Ciertamente tratar el tema de la prostitución es un tema bastante escabroso. Casa de controversia, donde quiera. Hay que respetar a las personas que se atreven a hacer eso. Claro que hay que respetarles. Porque se necesita tener demasiada valentía para usted meterse a hacer algo con una persona que usted no conoce. Arriesgar su vida. Arriesgar su salud. Arriesgar el corazón de su familia que usted deja en su país. Porque la mayoría de las que dice la prostitución en esos lugares son mujeres de extranjera. Y, bueno, hay muchas combatitas nuestras en diferentes partes del mundo que necesitan la prostitución. De una manera que eso es abismal. Y me alegro que tú mantengas la diplomacia con eso. Porque tú no sabes el día que tú vas a llegar a necesitar de la ayuda de una prostituta esa. Es terrible. Es terrible tener que ver que una muchachilla de esa llegue a elegir esa vía de ganarse el dinero. Porque sabes perfectamente que no siempre van a tener respeto. Y que en algún momento puedes encontrarla en la noticia como muerta, desaparecida, torturada o vaya a Dios a ver. Es un tema muy delicado. Muy, muy delicado. Y me alegro que la esté tratando con muchísimo respeto y con muchísimo caldo. Y, bueno, hasta aquí con relación a nuestra queridísima raza en Suiza Vlogs. Muchísimas gracias. Chau, chau.